Hola, soy Raquel Burbano, actriz, guionista, directora, coach y profesora de interpretación ante la cámara. Si estás buscando un guión original adaptado a lo que necesitas para una escena de tu videobook, yo te escribo ese guión, te grabo la escena, te la dirijo y te la edito. Además, como coach te puedo ayudar a preparar tus castings y tus personajes en series y en películas. Muchas personas se han confiado en mi trabajo, niños, adultos, jóvenes, con mucha, poca o ninguna experiencia. Y he aquí algunas de sus opiniones. Hola, soy Cede Carrillo, trabajé con Raquel Burbano cuando me grabó una escena para un videobook. Hice un trabajo espléndido, se adaptó a todo lo que yo le pedí y cumplió mis expectativas al 100%. Lo primero, me encantó cómo escribe, cómo plasma muy bien lo que necesitas en ese momento, el perfil que necesitas dar y está muy bien escrito, una escena cortita pero potente. No es conformista, es decir, no le vale todo y eso me gusta, a mí me gusta como actor porque quiere que se haga lo mejor posible y pueda dar un más trabajo al final, que es lo que necesitamos. Es una persona muy profesional, que siempre tiene una sonrisa, que sabe darte las directrices exactas para sacar lo mejor de ti y, bueno, volvería a repetir sin dudarlo. Para mí, una de las mejores partes de trabajar con Raquel, sin duda, es el tema de la preparación de la escena y del coaching actoral. Porque yo creo que si no me lo hubiese dado, yo no hubiese podido conectar tan profundamente con los sentimientos de ese personaje y no habría sabido expresarlos. Sería una escena muy bonita y muy sentimental. Bueno, pues hablar de Raquel Burbano es hablar de experiencia, de conocimiento, de confianza y, sobre todo, de que es una persona que sabe mucho, que te da mucho apoyo a la hora de hacer un videobook. Así que, sin duda, yo recomendaría que vuestro videobook lo hagáis con Raquel Burbano. Mi experiencia de coaching con Raquel Burbano es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, ya que ella nos proporciona herramientas a través de las cuales podemos analizar la necesidad del personaje en cada momento, disfrutarlo y poder aprendernos el bien con muchísima más facilidad. Y, bueno, es una persona muy cercana y me ha ayudado muchísimo y estoy súper agradecida y se lo recomiendo a todo el mundo. Un besito súper grande, Raquel. Muchísimas gracias por vuestras palabras. Podéis ver otros feedbacks de otros actores y actrices con los que he trabajado en este video que encontraréis en mi página de Instagram Raquel Burbano Audiovisual o en mi web www.raquelburbano.com barra servicios, así como muchos ejemplos de escenas ya realizadas. Tener un buen material te facilita el acceso a castings y a proyectos y, además, da profundidad y seguridad a tu interpretación. Así que, no lo pienses más, actúa y contáctame en mi página de Instagram, en mi web o en mi correo raquelburbanoalfaro.com. ¡Te espero!